Aquí estoy en el taller de Ibra, que es el terreno del papá de Natalia. Allá al fondo se ven todos los carros que le llegaron hoy. Y él está metido a pata y cabeza en esa camioneta roja, echándole bolas. Aquí está la oficina. Están los dos perritos, están descansados. Y vemos la mata, es una mata de palos, se llama mata palos, un árbol grandísimo. Y por lo menos aquí debajo hay fresco. La temperatura es como unos 38, 40 grados. Pero hay como una brisa sabrosa. Aunque se siente bien caliente, es como medio húmedo, ¿no? Por aquí estoy caminando por al lado de lo que es la oficina de ellos. Esto es lo que es como un terreno, un depósito, pues, mejor dicho. Bastante grande, ¿no? Estos son los carros de Ibraín independientes. La camioneta azul, la camioneta verde allá, los dos carros aquí. Y aquí estoy caminando hacia donde él está. Ahí está la camioneta roja que él está reparando. De este lado es donde él cerró, para tener cierta seguridad. Este carrito lo está reparando, caminando aquí. Y ya le ha puesto sus herramientas, su cara de herramientas.